Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Desde hace un año, el mundo latino de la región parisina y por supuesto de Francia, tiene su cadena de televisión digital, RTD Internacional, creada por el actor y humorista cubano Soto Beltrán, en la que aborda con ritmo de salsa y desenfado y en español los temas que pueden interesar a la comunidad latina de la región parisina. Ya estamos en vivo. Ponme la música, Luis, que me gusta entrar con música porque siempre me entra seco así. Ahí está, ahora sí. Estamos en Latinos de Éxito como cada lunes, miércoles y viernes, señores. Hoy es miércoles, día del medio de la semana, pero un día complicado. El mundo está de vuelta, el mundo está boca abajo, el mundo está patas arriba, como diríamos nosotros. Es una locura lo que está pasando en estos momentos. Dame un poco de tensión porque voy a hablar de un tema que yo sé que el 80%, vamos a decir así, del mundo... Dame tensión, Luis. Y precisamente para hablarnos de su trayectoria y de esta RTD Internacional, que así se llama la estación de televisión, Ernesto Beltrán Sotomayor, más conocido por Soto Beltrán, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Soto. Buenas tardes, Jordi. Más bien, gracias a ustedes. La movilidad fue de parte tuya por la invitación. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en La Habana, en Cuba, en 1984, y que con solo 17 años ya empiezas a trabajar en la televisión. Pero me contabas que empiezas como animador turístico. Realmente empecé un poquitico antes. Incursioné ya a los 14 años. Empezaba mi mundo de humorista, bueno, en la escuela, cuando a esos tiempos. Y después ya pasé a mi escuela de animación turística, fue donde comencé. Yo como animador de espectáculos musicales o de animación, ese tipo de formato. Y sí, a los 17 años comienzo en un programa participativo de televisión como humorista, donde llevo a tener el segundo lugar. Y bueno, ahí comienza mi carrera ya como actor de televisión también. Imagino que la animación turística es una buena escuela, ¿no?, para la televisión, para... Sí, yo creo que es la mejor escuela, porque rompes con todos los códigos, precisamente, vamos a decir, del miedo, de poder desenvolverte a la hora del aula, porque la animación turística es totalmente en vivo y con el contacto directo con las personas. Entonces, como que te da una química diferente a la hora de desarrollarte. Y sí ayuda mucho, ayuda muchísimo. ¿Con qué dificultades se encuentra un humorista en la televisión cubana en estos días? Bueno, en estos días con un poco menos de cuando yo comencé, que hace ya casi 20 años. Realmente, las dificultades, sobre todo, es de la represión, vamos a decir, de la censura. Es decir, que tienes limitaciones para poder desarrollarte tanto en los centros nocturnos, como en la televisión ni hablar. Es decir, hay códigos que mejor ni tocarlos porque ya te desaparecen como actor. Es decir, esa es la realidad de Cuba. No hay esa libertad para los humoristas. Y sobre todo para la crónica social que tanto se utiliza dentro del mundo del humor, que es un recurso muy utilizado. En Cuba no se puede. Ese es el mayor problema. Soto, ¿no te llamó alguien después de un programa diciendo, Soto, ahí te has pasado? Mira, sí me pasó algo y fue empezando en este mismo programa. Imagínate, 17 añitos y que ya te corten así. Fue un chiste que estaba haciendo que mencionaba un caballo, pero en esos tiempos se le decía también caballo al difunto Fidel Castro, que ya falleció. Entonces, pues en ese tiempo no se podía decir y me censuraron totalmente el chiste. Entonces, eso fue algo muy impresionante para mí. La equitación traía problemas, aparentemente. Sí, en ese momento sí. Al mismo tiempo has hecho una carrera de actor. Me contabas que has trabajado en una importante compañía ahí en La Habana de Teatro. Sí, fui primer actor de la compañía Talismán, dirigida por el gran actor Renia Rosarena, quien hizo el papel principal de la película de Benny Moret, quien hizo el papel de Benny Moret. Y llegué a participar en varias presentaciones con ellos como primer actor, a quien le agradezco muchísimo, porque fue la mayor escuela para mí realmente de consagrarme ya como actor, tanto para la televisión como para el teatro, como para el humor, porque te ayuda mucho también el teatro para el humor. Pero, inevitablemente, la radio también ha sido muy importante para ti. Has trabajado en Radio Nota Musical o también en Radio Art Mada, no Armada, perdón, Art Mada, con la T al final sonora. ¿Qué ha supuesto para ti la radio? Mira, ya eso fue estando acá en Francia. Había pasado por varias radios estando en Cuba, lógicamente, ya tenía una preparación, pero realmente enfrentarme a una radio estando en Francia fue un cambio radical, porque venía con esos miedos, precisamente, de no poderme expresar, de no poder abrirme a la hora de comunicar algo. Y llegar acá y ver la diferencia fue algo bonito, pero a la vez con miedo, ¿no? Porque decía, bueno, lo hago, no lo hago, pero fue muy bonito y el paso por la radio de acá me ayudó mucho a lo que hago hoy, realmente a poder abrirme a lo que ya es la televisión que estamos haciendo. Soto Beltrán, llegas a París en 2014, pero cuéntanos, ¿qué es lo que te trajo a Francia? El amor, el amor. Vine con una persona que, bueno, pensábamos hacer una vida, teníamos una relación hacía ya varios años, y pues decidimos que era el momento, ella vivía acá en Francia, yo quería desarrollar la música en ese tiempo de reggaetón cubano, pero de otro tipo de reggaetón, era el reggaetón que se hizo internacional ahora, como gente de zona, que se dio a conocer muchísimo, y no se comercializaba mucho en Francia en ese momento. Yo quería dar ese paso, lo hice, de hecho traje varias agrupaciones, pero bueno, después las cosas no se dieron, ¿sabes? Como muchas veces pasa, no se dieron como yo quería, la relación no funcionó, y pues tuve que coger otro camino y continuar de otra manera. Aquí en Francia vas a presentar orquestas, orquestas latinas sobre todo, si se te puede calificar, ¿te molesta que te llamen showman? No, creo que no es la primera vez, son muchos los que... De hecho la primera persona acá en Francia que me llamó así fue Maritza Vareja, de la revista Latinoamérica al día, precisamente porque ya había incursionado haciendo programas de humor acá, como presentador y animador, y también como teatrista, entonces ellos también ya me llamaron como showman en un momento. El francés no fue un obstáculo, ¿no? Para ti, imagino que... Mira, realmente Jordi, sí, en un momento para qué mentir, sí, porque qué pasó que llegué y las circunstancias en que me encontré me llevaron a trabajar solamente en el mundo latino para poder desarrollar lo que yo hacía. Y pues no he podido, de hecho hasta hoy no he podido ampliarme, de hecho en muchas presentaciones donde me hubiera gustado estar, por no dominar fielmente el francés. Esa es la realidad. A los franceses les encantan los acentos, de todos modos, ¿no? Sí, claro, no te exigen que lo hables perfectamente, pero bueno, ahí vamos. Es decir, ya más o menos lo estamos desarrollando. Bertrand, cuéntanos cómo nace la idea de crear una televisión para el mundo latino aquí en la región parisina, cuyo clima de la región parisina no es precisamente latino, ¿no? Es frío, gris, en invierno. Hoy tenemos un día terrible. Sí, exactamente. Mira Jordi, realmente precisamente por toda esta trayectoria que ya llevaba, ya tres, cuatro años yo llevaba ya en el medio de la animación, de lo que es el mundo parisino artístico, y me di cuenta de que el mundo latino estaba creciendo muy rápido acá en París y en Francia. Y me pasa algo que lo veo y creo que te comentaba antes de comenzar el programa también, que no hay muchos programas realmente en la televisión francesa de, no solo de español, sino de, vamos a decir, de entretenimiento. No había para los latinos. Y hay mucho talento latino en estos momentos que necesitaba un espacio, que necesitaba darse a conocer y que quería también llegar a su gente y que estaba acá en estos momentos. Y por eso fue la primera reacción mía de por qué no hacerlo, y más en una era digital, donde la era digital ha abarcado en el mundo entero un espacio muy grande y estaba abarcando cada vez más en grandes cadenas televisivas, incluso en Estados Unidos, México, Colombia. Y bueno, eso fue lo que me impulsó a decir, bueno, me lanzo y vamos a ver qué pasa, y ya hace un añito ya que estamos. Internet y las redes sociales han revolucionado el mundo de los medios de comunicación. Gracias a eso, tu televisión que produces aquí en Francia puede ser vista en Miami. Exactamente, en el mundo entero. En el mundo entero, y eso es lo mágico del Internet hoy, bien utilizada, que puedes hacer la diferencia y puedes hacer que personas que hoy llevaban años acá en Francia y que son artistas y quizás habían abandonado su arte por la necesidad de vivir, hoy pueden retomarla y pueden llegarle a todas esas personas en el mundo entero. Cuéntanos, ¿qué es RTD? Porque he leído que es un detector de temperatura resistivo en inglés. ¿Tan caliente es la música, la salsa que pones en tu televisión para llamarla RTD? Mira, realmente sí ponemos música de todos tipos, pero no tiene nada que ver con eso. Ya eres la segunda persona que me da gracia que me lo dice. Pero realmente RTD viene desde el mundo audiovisual como radio, televisión digital internacional porque precisamente no pretendemos quedarnos solamente en el español. Pretendemos tener en nuestros estudios una diversidad de programas de varias lenguas para poder abarcar un poco más al público internacional. Recibís mensajes, imagino, del mundo entero, ¿no? Te diriges al mundo entero. Eso es lo bonito, eso es lo bonito, como decías, desde Cuba, desde Brasil, desde China, en el mundo entero, Estados Unidos, de todos lados nos escriben cuando estamos en vivo. Esa es la magia bonita del Internet. Presentas, Soto Beltrán, en RTD Internacional, un programa de entrevistas, tres veces por semana, por cierto, que lleva el nombre de Latinos de Éxito. El mundo latino está lleno de gente brillante aquí en París, ¿no? Eso, precisamente, como te comentaba, fue mi impulso. Es decir, es que hay muchos latinos, disculpa que lo diga así, muchas veces tenemos la imagen de que el latino solamente viene acá a trabajar en lo que ya conocemos, en lo tradicional, quizás, en Menage o en Batimón, y a veces olvidamos que hay mucho talento, y sobre todo, no de músicos, sino de poetas, escritores, actores, y es eso lo que intentamos traer a Latinos de Éxito, y por eso el nombre, porque son latinos que han tenido éxito fuera de sus fronteras. ¿Te destacarías a alguien interesantísimo en tus últimos invitados, por ejemplo? Claro, mira, muchísimo. El último invitado, por ejemplo, que tuve la semana pasada, que es un luthier, un luthier venezolano, que me asombró porque ha trabajado con grandísimos artistas del mundo entero del jazz, y era prácticamente desconocido en el medio latino, y cuando lo presentamos impresionó muchísimo de que este señor llevara solamente tres años acá, pero que además esté a la altura de los luthiers en Francia, que eso es mucho decir ya de un latino. Y eso ha sido impresionante, y como él, hemos tenido, por ejemplo, escritores que también se desconocían, que habían publicado libros acá que han roto en ventas, que han roto récord de ventas, y eso ha sido impresionante, ¿verdad? Hola. Soto Bertran, cuéntanos, entre nosotros, ¿qué es más fácil, entrevistar o ser entrevistador? Entrevistar. Aquí estoy un poco nervioso, la verdad, Jordi. Mira, esta es la cuarta vez en mi vida que me entrevistan. Es decir, solo cuatro veces he sido entrevistado y siempre me pongo nervioso a la hora. Más cuando entrevisto, no. Es decir, es como un pez en el agua. ¿Qué tiene la televisión que es tan fascinante? Dicen que la televisión es la única jaula en la que los pajaritos que están dentro no quieren salir. Mira, yo creo que tiene una magia especial que te atrapa. La televisión, cuando yo por primera vez me presenté en una televisión, muchas personas le da miedo, le impresiona ver las cámaras, las luces. Y para mí fue al revés. Es decir, me sentí como en casa. Para mí llegar a un estudio de televisión es sentirme como en mi casa. Por lo menos en mi punto de vista. La televisión es tan mágica que te hace saber que estás, vamos a decir, en casa de millones de personas al mismo tiempo. Y que puedes darle un mensaje tanto de aliento, y por eso hay que tener tanto cuidado con la televisión, como de desaliento. Y creo que tener ese control en las manos de saber que puedes alegrarle la vida a tantas personas, esa es la magia más bonita, por lo menos desde mi punto de vista, que te puede dar la televisión. Por supuesto. Soto, ¿cuáles son los proyectos de RTD? Crecer y multiplicarse, como dijo alguien. RTD, el sueño de RTD es poder llegar, lo primero, sinceramente, y ojalá que sea, por ejemplo, acá, llegar a una cadena televisiva radicada en Francia que pueda asumir a RTD como proyecto para precisamente darle la oportunidad a estos pequeños artistas, a estos, vamos a decir, emprendedores también que tenemos dentro del mundo latino, a darse a conocer más dentro del medio latino francés, por llamarlo de alguna manera. Y también preparar a nuevos talentos que quizás nunca incursionaron o no pensaron que podían llegar a ser, como hoy tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Unte con Diana, que es una colombiana que ha desarrollado un programa que ya se escucha mucho incluso en Argentina, en Perú, en Colombia, que se trata sobre el maltrato a las mujeres y nunca en su vida había conducido un programa, nunca había estado frente a unas cámaras y hoy ha sido impresionante la acogida. Esa es la intención de RTD, crecer tanto en el medio latino francés como crecer en el medio de personas que puedan asumir también una conducción o desarrollarse en esta carrera tan bonita. Incluso tenéis un programa de psicología, he visto. También con la doctora Ana Andón, claro que sí, una especialista mexicana. Y intentamos eso, intentamos demostrar que hay especialistas acá que pueden también ayudar, no solamente por entretenimiento, sino que hacemos programas también sociales, que son muy importantes. En estos tiempos en que la publicidad está en crisis en los medios de comunicación, ¿cómo vive RTD? ¿Vive de la publicidad esencialmente? Precisamente de la publicidad y de esos pequeños negocios emprendedores que no tienen la oportunidad de llegar a grandes medios. Porque tú conoces bien que llegar a un gran medio ya establecido, muchas veces no porque la televisora lo quiera, sino porque lo requiere, de que los precios son a veces muy grandes o no te permiten poner por ciertas normas. Entonces nosotros intentamos, además de vivir, ayudar a ese tipo de negocio que también necesita difundir su producto. En fin, pues muchísimas gracias. Mucho éxito Soto Beltrán con tu televisión RTD Internacional. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julian Lenk, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque nosotros también los tenemos, como tú seguramente, gracias a una cadena de televisión uruguaya internacional que emite desde Montevideo, que se llama Canal U de Montevideo en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias!